La tragedia de una expedición en las inmediaciones del volcán Lanín. Dos montañistas perdieron la vida. Una de esas personas es Mendocina. Vanina Vitale tiene detalles al respecto, Vani. El accidente ocurrió, Fernando, pasadas las 9 de la mañana. Los dos andinistas que fallecieron formaban parte de un grupo de 8 en total que escalaron el volcán Lanín desde ayer a la madrugada. Intentaron hacer el cumbre, no lo lograron. Cuando estaban descendiendo, según las primeras informaciones, un accidente habría ocasionado que la mujer de 30 años cayera en una grieta. Esa mujer se convirtió en víctima fatal horas después y se confirmó que es de la provincia de Mendoza. Todavía no se pueden brindar las identidades ni de ella ni de la otra víctima fatal que es un joven de Uruguay que tenía 26 años. Ocurrió sobre lado argentino. En las imágenes que estamos compartiendo se puede apreciar el volcán Lanín que está en la provincia de Neuquén. El rescate en helicóptero fue a los 3.100 metros de altura. Hay dos personas más que resultaron heridas y que permanecen internadas. Una de esas personas que resultó herida es un guía de montaña que formaba parte de otro grupo, pero que cuando vio la emergencia se acercó e intentó ayudar a las tres personas que en principio estaban heridas, dos de las cuales terminaron perdiendo la vida. Pudimos conversar con el intendente para que nos contara más detalles acerca de lo que fue el rescate y también detalles sobre las víctimas. Él asegura que de acuerdo a los registros era la primera vez que visitaban el Parque Nacional Lanín. Las víctimas en cuestión, su identidad no la podemos revelar porque es parte del proceso judicial que estos casos en acá en Argentina se desarrollan. Sí podemos decir que eran jóvenes. Por los registros que tenemos, nosotros no sabemos que haya ascendido en otra oportunidad el volcán Lanín o que haya estado en la región. A la altura de los 3.200, 3.300 metros, tuvo un accidente. Producto de ese accidente, fallecieron dos personas. Una de ellas es oriunda de nuestro país vecino, Uruguay. La otra persona, una mujer, de aquí de Argentina, de la provincia de Mendoza. Todo el proceso de rescate fue a través de nuestro personal especializado y además de eso la utilización de helicópteros afectados a emergencias y incendios forestales del Servicio Nacional del Manejo del Fuego. El Ministerio Público Fiscal de Neuquén inició una investigación para determinar las causas de este accidente que hizo que le costara la vida a dos andinistas de 26 y 30 años. La última vez que una persona falleció mientras escalaba el volcán Lanín fue en el 2018.